Hola a todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero adentrarlos en su primera experiencia, si se puede decir así, con las NFTs La invitación es a que conozcan hoy NGIN NGIN es un proyecto que nos acerca muy fácil y de una manera muy eficiente a las NFTs Y lo podemos hacer de manera totalmente gratuita Entonces en la caja de descripción del video les dejo la página con la cual pueden acceder totalmente gratis A estos NFTs que nos dan totalmente gratuitos a través de NGIN Para los que no me conocen y llegan por primera vez a este canal, mi nombre es Freddy Y mi intención y mi propósito es el de estar ayudándolos a comprender un poco mejor el protocolo blockchain y el mundo cripto Y a compartir con ustedes toda la información de valor y el conocimiento que voy obteniendo con mis propias investigaciones, pruebas, ensayos y errores Recuerden que para nada deben tomar esta información como un consejo o recomendación de inversión Una señal de compra o de venta Siempre recuerden hacer sus propios análisis, investigaciones, verificaciones Y sobre todo asumir la total y absoluta responsabilidad del manejo de sus portafolios y de la realización de sus inversiones Una vez aclarado esto entremos en materia y no olviden darle un like si la información les aporta un valor o un dislike si no fue así Y si realmente quieren seguir aprendiendo acerca de este mundo consideren suscribirse y activar las notificaciones Entonces les decía que NGIN.io es una forma bastante sencilla y accesible de entrar al mundo de las NFTs Primero para los que no conocen el término NFTs es la abreviatura de Non-Fungible Tokens O Tokens No Fungibles Y básicamente estos son activos digitales que se pueden crear dentro de una blockchain Y que se pueden hacer muchas cosas con ellos como arte digital Digamos que en este caso NGIN es una plataforma de videojuegos En la cual se pueden crear NFTs Que son como títulos, valores Que corresponden por ejemplo a la ropa que diseñaron las personas dentro de un juego A los vehículos, a las armas, a los escenarios, a las ciudades Etcétera, 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 etcétera Entonces cada cosa dentro de un videojuego se puede convertir en arte digital O en coleccionables de deportes O en assets del mundo real Ya vemos como hay algunas blockchains que están vendiendo terrenos En mundos virtuales que se convierten en activos en el mundo real Entonces básicamente NGIN está portado sobre la blockchain de Ethereum Y aquí permite hacer muchas cosas del mundo real dentro del mundo digital Y entonces una forma sencilla en la que ellos han decidido poner en contacto a todas las personas con este mundo Es a través de la billetera, la wallet Que se puede instalar tanto en Android como en iOS En el App Store la encuentran Y en Google Play la encuentran como NGIN Wallet La invitación que les quiero hacer hoy es que con solo descargar la app dentro de su smartphone Les voy a explicar como pueden hacerse partícipes de estos NFTs totalmente gratuitos Que NGIN nos está obsequiando Solo por bajar la aplicación Escanear este código QR con nuestro celular Y aquí yo ya tengo dos NFTs totalmente gratuitos Que descargué para hacer la prueba y validar Entonces aquí en esta parte derecha de la pantalla Está la interfaz de mi celular Aquí vemos que acabo de minimizar la pantalla Esta es la NGIN Wallet Y esta es la página web En la cual estoy haciendo la descripción de este video Entonces básicamente en la App que se instala en nuestro celular Pues vamos a tener nuestra Wallet Vamos a tener nuestros Assets Vamos a poder escanear aquí Como ustedes lo ven Escanear nuestros códigos QR Entrar en el Exchange Acceder al Marketplace Acceder al Marketplace Y básicamente vamos a poder hacer intercambios ahí Entrar al browser de aplicaciones Enlacernos a proyectos Enlacernos a proyectos Hacer consultas Y contactar al soporte Y aquí en el último Pues todo el tema de settings Para los que queremos ponerlo en inglés En español Cambiarle el color Etcétera Aquí podemos compartir Con las otras redes sociales Compartir nuestra app Estar pendientes de los canales de Telegram El soporte Bueno La manera en que les decía Que hoy pueden hacer esto Muy sencillo Es una vez que instalan su billetera Entran aquí al menú Y luego en Scan QR Y con su celular Scanean el código QR Que les estoy mostrando aquí en pantalla Y de esta manera Solo con hacer esto Ya ustedes tienen totalmente gratis Acceso Entonces voy a resumir acá Escanean este código QR Si Y luego entran aquí en Claim Asset O reclamar Asset Si Es tan sencillo como eso Aquí lo voy a hacer ya en mi celular Nos está diciendo Que este Asset Está próximamente Disponible Y Ya nosotros Quedamos En lista de espera Con solo hacer eso Aquí ya lo vemos Como nos llegó El detalle de la colección Mirenlo Aquí está Engine Collection 2.0 Jamnet Así de sencillo Acabo de reclamar Mi Mi token no fungible Totalmente gratis Equivale a 0.00045 J Engine Y de esta manera Ustedes tienen su primer acercamiento A un NFT Totalmente gratis En un ambiente Totalmente controlado Y muy sencillo de usar Y Pues Permanentemente Ustedes van a poder Entrar a esta página Casi que a diario Están posteando Nuevos proyectos Simplemente Cogen el Scanner Scanean Y aquí nos dice Pues que ya Redimimos Este Número máximo De códigos Pero como les digo Casi a diario Están posteando Nuevos Códigos Que podemos Obtener Gratuitamente Cuando acá Nos las ofrezcan Entonces Por eso Quise hacer este Corto video Para que ustedes De una manera Muy sencilla Puedan ver Cómo ya pueden Ir adentrándose En El mundo De las NFTs Sin riesgos Y Les voy a dejar En el enlace De Descripción Del video Dos enlaces Más Para que accedan A otros Dos Enlaces De NFTs Que están aquí No sé Si aún están Vigentes Voy a probarlo Aquí de una vez Ah ya Ya fue Espirado Esos Están cambiando Muy rápidamente Por eso Es importante Pues estar Atentos Del sitio Como les decía Es Es una forma Muy sencilla De De adentrarnos En el mundo De las NFTs Sin invertir Un solo centavo Y Sin arriesgar Nada Simplemente Vamos aprendiendo De a pocos Y así Nos vamos Dando cuenta Que este es Un mundo Que está Cambiando Toda nuestra Economía Y De hecho Por eso Quise Empezar a citarlos Aquí dentro De nuestro canal Cryptonomy Para que ustedes Se vayan empapando Vayan familiarizando Y vayan tomando Ventaja Y posicionamiento Dentro de este Mundo Maravilloso De las NFTs Esto ha sido Todo por hoy Los espero En la próxima Entrega Un abrazo Y feliz El resto De semana